Hola, bienvenidos de Habla Abrissim. Vamos a acomodar esto por aquí para comenzar el episodio de hoy. Y vamos por aquí. Creo que el empleado doméstico vino de Maluma y está trabajando molesto. Así que comenzamos el episodio con un empleado doméstico muy molesto, haciendo sus tareas domésticas. Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo anterior. En que por aquí está chica y sigue el empleado doméstico. ¿Ya se fue? Ok, nos vemos porque está muy molesto. Mejor es que se vaya. Nos habíamos quedado en que Emily había ido a una de sus audiciones. Y por aquí que Marisa estaba tranquilizando a uno de los chicos, creo que se llama Joel Martínez. Ok, eso fue en el capítulo anterior. Entrando ahora, decidí entrar rápidamente con Emily. Y por aquí veo que sí consiguió. Felicidades, Emily. Ha conseguido el trabajo de maestría musical. Bien por Emily que ella realmente le hacía falta lograr algo. Lograr algo muy importante como este trabajo. Porque sabemos que en capítulos anteriores había sido fallida una de las audiciones. Y pues, ¿cómo es? Ella es egocéntrica, por si no lo sabes. Ella es egocéntrica. Pues eso la había prestado grandemente a Emily. Porque ella no podía creer que no la habían cogido para la audición a la cual fue. Pero entonces, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Día y hora de comienzo será el jueves a las 19. Que va a estar haciendo su trabajo. Así que qué bueno que ella ya tiene trabajo. Vamos a traer por aquí a Marisa. Porque Marisa le había ofrecido al chico. ¿Por qué lloras, Emily? ¿Qué pasó? ¿Qué ves? Algo está viendo que la han entristecido. Una película ahí de que están cayendo meteoritos. Bueno, pues entonces. ¿Están cayendo qué a la tierra? Bueno, pues. Marisa le había dicho al chico. Pero. Ella está bien entregada en esta película. Vamos a traerla a esta por aquí. Ven acá. Este, Marisa. Pero, ¿por qué estoy contigo? No, no, no. Tú estabas muy entretenida. Te he interrumpido. Disculpa, Marisa. Bueno, pues vamos a preguntarle cómo le fue el día. Vamos a preguntarle. ¿Te dieron la audición? ¿Qué ha pasado? Por aquí conocer mejor. Más opciones. Yo lo que necesito es saber si te dieron la audición. Pregúntale. Vamos a ver. Vamos a cotidiar. Bueno, dime. ¿Te dieron la audición? ¿Qué pasó? ¿Cuál tabla o todo? Sí. Me lo dieron. Fue un éxito total. Yo iba a mí. Yo iba a mí. Sabemos que es egocéntrica. Ella dice, amé a la que iba a estar. Hubo días nublados en mi vida, pero ya todo está en control. Bueno, todavía hay algo nublado. Le dice Marisa. ¿Por qué no has conseguido el amor de tu vida? Porque, pues, como Marisa es coqueta, siempre está hablando sobre romance y amor. Así que. Y si viste el capítulo anterior, ¿sabes por qué? Ella le dice, todavía no se ha encontrado el amor de tu vida. Bueno, qué bueno por ti, amiga. Qué bueno que ellas, que tengas el trabajo. Eso es un éxito. Vamos a apuntarlo en nuestro diario. Bueno, pues, vamos entonces, como les iba diciendo. ¿Cómo les iba diciendo? Pues, esta chica Marisa le había prometido al chico que iba a hacer una fiesta. Para, pues, hacerle unos panecillos, unos entremeces y unas cosas. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a llevar sus albaño. Muevete, deja de hablar y vete al baño. Estás apurada. Y entonces, pues, después hagamos estas fiestas, tengo pensado, tengo pensado, ¿verdad? Este, llevarlos a acampar. A acampar. A los ocho chicos, a los ocho protagonistas de esta serie. Llevarlos a acampar. Estuve preparando todo el escenario de acampar. No sé si en este episodio me da el tiempo para llevarlos a acampar. Puede ser que sea en este, como puede ser que sea en los próximos episodios. Así que yo te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas cuando ellos van de acampada. Cuando ellos se van de excursión. Vamos a ver cómo les va a estos ocho protagonistas. Porque yo quiero que ellos se conozcan. Y vamos a ver si surge el amor con ellos. Sabemos que vamos a invitar al doctor también, que es uno de los protagonistas de los ocho. Así que hay que estar bien pendiente. No quiero que comas ahora porque yo lo que quiero, chica, es que hagas una fiesta y entonces ahí invites y cocines para ello. Vamos entonces por aquí a planear un acontecimiento social con Marisa. Disculpa. Qué bello su cabello. Siempre que hago los videos, digo lo mismo, es que me encanta su cabello. Bueno, quiero hacer un gran party, quieren venir, quiero hacer una gran fiesta en mi casa. Los invito a todos, voy a hacer muchas cosas. Porque ella va a cocinar, porque ella tiene una aspiración a ser la mejor chef. Y tiene que practicar la comida, así que qué mejor que hacer una fiesta para compartir con ella. Así que vamos a hacer una fiesta en casa. Vamos a ver si está en casa o cena. ¿Hago fiesta o hago cena? No sé. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer este una fiesta. Pero este no me salen los amigos porque... Yo en un momento no me salen amigos. Ok, ¿qué pasa con tu cabecita? Solamente es una anfitriona. Ahora, entonces, invitamos a los amigos. Creo que con ella no me salen todos. Vamos a ver, me falta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Estamos todos. Así que como estamos todos... No, no, no la puedes quitar de anfitriona. Como estamos todos, pues vamos a... No queremos a nadie de entretenimiento, ni a nadie costelero, ni catering, porque ella es la que se va a lucir cocinando para todos. Así que vamos a seleccionar la casa donde viven. Y vamos todos a la fiesta. Están cordialmente invitados. Ya ha comenzado. Bueno, pues hay que cocinar. ¿Qué linda se han puesto? ¿Qué linda que es ella? Vamos a ver por aquí. Emily, cambiate de ropa. Emily, hay fiesta en casa. Ok, miren qué hermosa se ha puesto Emily. Y esta la vamos a ver ahora cerca. Pero antes de que todos sigan llegando, miren qué hermosa también se ha puesto Marisa. Vamos a comenzar a hacer... A preparar comida. Vamos a... ¿Qué vamos a preparar, Marisa? Tiene que ser algo, ¿verdad? Entre meses. Ella le prometió pan al chico. Vamos a hacer este para empezar. Reacción de fiesta para vos. Así que vamos a empezar con ese. No te frises, por favor. Bueno, mientras Marisa cocina para todos ahí, que hace su primer plato. Vamos a ver de cerca a Emily. Miren qué preciosa se ha puesto. Les conté uno de los capítulos anteriores. Que esa mujer se veía hermosa con su cabello largo. Ahí la tienen con su cabello. O sea, con su cabello suelto. Aquí la tienen muy hermosa. Vamos entonces a hacer algo. No sé si yo le he puesto un radio a esta chica. Vamos a buscar bien. No les coloque un radio. Pues les voy a colocar un radio. Bueno, le estuve colocando el radio por aquí cerca. Así que vamos a llevarla por aquí a Emily. Porque pues Marisa está cocinando todavía. Así que vamos a llevarla a Emily cerca aquí. Para que pues invita a sus compañeros a bailar. Vamos a observarlos antes de comenzar a bailar. Qué elegantes y ricos se han puesto todos. Ellos vinieron hermosos a esta fiesta. Así que se han botado en sus vestimentas. Juego. Vamos a dar una pausa. Porque yo me pongo súper exageradamente nerviosa. Me da ansiedad. No quiero que nadie muera. Juego. Así que pues estoy como... ¿Qué hago? Juego. Se ha declarado un incendio. Así que... ¿Qué vamos a hacer Marisa? Estoy desesperada. Espérate. Échate para acá. No grites. Vente acá. Vamos a ponerle muchas veces acá. Reemplazamos con todo y fuego. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Me perdí. Quiero que salgas hacia acá. No se pongan en el medio que se me va a quemar esta mujer. Por favor. Ay, no ruido. Qué estrés. Espérate. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué hacer. Seguimos corriendo. Todo el mundo. Están afuera. El fuego. Yo no sé si nos han apagado. Pero... ¿Qué pasó? No se preocupen. Vamos a hacer otra comida. Tranquilos todos. Calmados. La unidad doméstica ha recibido 566 como pago de seguro. Así que vamos a ver qué es lo que pasó. Lento narice. No hubo que apagar el fuego. No sé. Desaparece y salió todo el mundo corriendo. Vamos entonces por aquí a servir cena. Entonces vamos a... Preparar un gran banquete. Vamos a hacer una cena de jamón. Eduardo Molina ha identificado un nuevo tipo de pez presente. No quiero que me hable más de pez. Bueno, vamos a hablar con este chico porque pues... Ahora ya va a cocinar tensa. Está molesta porque ella quería que todo le quedara bien. Está molesta porque ella le llama la atención. Creo que por aquí se encuentra. Vamos a buscarlo. ¿Qué hace esa mujer en mi casa? ¿Quién le invitó a ella? No entendí. Me perdí. ¿Qué hacía ella ahí? Ok. Por aquí vamos... Vamos a acalmar... Acalmar, no digo acalmarme yo. Este... Está tensa Marisa. Sí, está tensa. Está furiosa. Está muy molesta porque pues... Ella quería impresionar a este chico. Por aquí vamos a acercarnos al chico. Ella quería impresionar a este chico. A Miguel. Pero ¿qué pasa? Hubo un juego. Pero no es culpa tuya Marisa. Era un defecto de la... Una estufa tranquila. Esa es la excusa que vas a dar. Bueno, pues vamos a dejarla ahí manifestándose porque está tensa. Y Emily sigue comiendo tortitas desde que se levantó esta mañana. Eso es lo mismo en el episodio anterior. Vamos a sentarnos aquí, Emily. Y vamos a ver si conversamos con este chico. Con Jonathan que es el doctor. Vamos a conocernos mejor. Bueno, nuevete, Emily. Vamos a... Cotillas sobre lo pezino. Entusiasmanes de personas de guitarra. Conta chica de vampiro. No, no. ¿Qué hacemos contigo? Vamos a... Entusiasmarlo con la comida. Vamos a empezar con eso. ¿Qué nervios me dio de momento cuando vi a estos chicos que por poco mueren quemados? O Marisa murió quemada. Este televisor creo que lo voy a mover mejor está ahí. Está en el medio. Bueno, acércate acá, ¿verdad? Bueno, y este chico se saltó aquí. Pero puedes pararte por acá y conversar con él cerca por acá. No tienes que estar tan lejos. Ven. Acá, Emily. Siéntate aquí, Emily. Ok, muy bien. Perfecto. Te quedo perfecto. Bueno, esta está hablando de músculos. Este es Elia. Vamos por aquí. Vamos a ver con esto. ¿Con quién me interesa hablar? Ah, qué rica la cena. Vamos a hablar de cambios del barrio. Emily ha descubierto los siguientes rasgos de Elia. Es activa. A Elia le encanta ejercitarse y de sus hablas entonces. Bueno, pues aquí está la cena, Marisa. Vamos a llamar al gran banquete. Creo que hoy todos se van a adeptar. Bueno, van a estar hasta que no puedan más. Llamar al gran banquete. Bueno, ya quedó mi cena perfecta. Todos a comer. Ya han comido entrevesos de tortita. Porque eso no se le puede llamar cena. Así que pues. Vamos todos chicos a comer. Que está bueno, bueno. ¿Cuánto nos queda de fiesta? Una hora y 49 minutos. Así que tenemos que aprovechar. Emily, vamos. Vamos a montar conversación con este chico. Bueno, pues me lo voy a llevar de acampar. Pero tengo que esperar que esta chica por aquí vaya a su primer día de trabajo. Porque no puede interrumpir su día y su hora de comienzo. Así que pues. Vamos a esperar. Que sea mañana. A esa hora. Y nos vamos a ir a la acampada. No sé si me detiene. Porque me lo dije en el episodio de hoy. Puede ser que más adelante. En el próximo episodio. Veamos estos chicos. Con unas pequeñas vacaciones. Para irse a relajarse. Y después regresar a la normalidad. Y continuar con sus sueños. Y con sus habilidades. Y sus trabajos. Y todo lo que venga. En esta serie. Así que pues. Vamos a ver si nos sentamos. Siéntate por aquí. Y vamos a ver cuesta. Seguimos. Seguimos en plan. Vamos a preguntar cómo le hay un día. Ven, Emily. No puedes rendirte en el plan. Ven, tienes que seguir. Pero siéntate, Emily. Porque me das ansiedad de pie. Se ha ido, Jonathan. Por aquí vemos a. A esta chica. Se está cayendo de sueño. Está ya muerta. Muerta de sueño. Está ahí dialogando. Con uno de sus amigos. Ella está bien molesta. Ella se siente bien tensa. Es en cuenta aburrido. Aburrido porque. Esta no le está dando buen tema. Porque está tensa. Su mente está. En que mal ha lucido. Frente a mí. Así que. Hay que trabajar seriamente. Con esta chica. Porque realmente pues. No sé. Y tú que le preguntas. Ah, ok. ¿Cómo le ha ido el día? Ahora es que vienes a preguntarle. ¿Cómo le ha ido el día? Y también se está cayendo de sueño. Así que vamos a. Regresar cuando. Creo que estemos haciendo los preparativos. Para irnos. A acampar. Bueno. Bueno. Nos vamos a ir ahora. Por aquí. Nos vamos a Granny Farm. Todos estos chicos. Se van de vacaciones. Vamos a escoger lugar de acampada. Que es el sitio donde les dije. Que estuve cambiándolo. Organizando todo para. Unas cortas vacaciones. Para estos chicos. Vamos entonces. A seleccionar ese lugar. Y nos vamos a quedar. Tres días. Tres días por el momento. Tres días por el momento. Si nos gusta. O sea. Si a ellos les gusta. Añadimos unos pocos días. 708. Son 236 al día. Así que. Pues vamos. Vamos allá. Bueno. Estamos aquí. Ya hemos llegado. Este es el lugar. Son las 9 y 46 el viernes. Por aquí me dice. Que está frío. Hay nubes y claros. Así que hace frío. Estamos en el día 6 de primavera. Pues estos chicos. Si está frío. Hay que comenzar. A abrigarlos a todos. Así que vamos por aquí. Rápidamente. A cambiar. A todos estos chicos. Y a ponerle. Pues sus abrigos. Porque yo no quiero. Un accidente. En este momento. Así que. Toditos. A ponerse sus abrigos. Por aquí. Tenemos a quien. A hueá. A hueá. O a hueá parada. A hueá. No sé cómo se llame. Hola a todos. Sois. O he. Hey wey. Ah. Yo no sé. Hey wey. Vuestro amigo. Vuelta Busquets. ¿Qué dice? Sé mucho de acampadas. Así que si tenéis alguna duda. Pregúntale. Ok. Necesito. Cambiarlos. Esto es lo más que me importa ahora. Porque hace frío. Y entonces no quiero que se muera ninguno de ellos. Vamos a ir cambiándolos poco a poco. Ya mismo nos ubicamos. Solo quiero poner ropa caliente. ¿Dónde está esta otra? ¿Dónde está esta otra? ¿Quién me faltan? Me faltan unos cuantos todavía. Vamos por aquí. Ponte un abrigo. Tineira. Creo que ya todos están abrigados. ¿Verdad? Este chico no me hizo caso. Vamos a volver a hacer. Ponte tu abrigo. ¿O es este abrigo? No. Abrígate, abrígate. Queremos que nos dures. No puedes. Este. Resfriarte. Bueno. Tenemos por aquí el doctor que tampoco se ha abrigado. Me ha tomado más de lo que yo creía abrigar. Toda esta gente. No puede ser. Ok. Ya todos debidamente abrigados. Vamos a comenzar. La hace. ¿Qué haces? Ella ha decidido mirar el cielo. Así que ella está muy entretenida. Y divirti. ¿Cómo es? Eso mismo. Divirtiéndose. O sea, ¿cómo se diga? Bueno, vamos al baño, chica, porque no quiero accidentes. Vete al baño. Vamos por aquí. A ver tus necesidades del doctor. Vamos a enseñarle primeramente cómo fue que estuve decorando el lugar. Le puse algunas antorchas por aquí. Algunas antorchas. Un tendedero para que laven sus ropitas, ¿verdad? Mientras estén aquí estos días. Estén aquí estos días. Me enseñan para mirar hacia allá. Hacia la naturaleza hermosa que rodea a Campada. En Granny's Park. Y por aquí puse casetas. Caben dos por cada uno. O uno y uno y dos. Bueno, no se puede explicar. Pero lo vemos a medida que vaya pasando la serie. Vas a poder ver lo que quise explicar. Bueno, voy a poner así para que la podamos ver desde arriba. Ya que se me hace más fácil. Bueno, pues puse aquí para que jueguen. Porque no se dola. Para que jueguen juegos de mesa. No se ensoren. Tenemos por aquí para hacer fuego. En las noches. Así que tenemos esa hoguera. Tenemos aquí una neverita para refrigerar todo. Tenemos por aquí una barra para estar disfrutando también en las noches. Y pues preparar de todo. Porque pues por aquí hay que seguir practicando la costelería con esta chica Marisa Blanco. Tenemos algunos. Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Este quinque. Yo no sé cómo se llaman. Por ahí tenemos aquí para lavar. Y le puse una bombillita al lado por si acaso. Ahora un quinque. Por si acaso pues de noche es que le toca lavar o algo así. Pues tengan luz y todo eso. Bueno, pues ajá. Y también estuve poniendo por aquí algo para sentarse a charlar y a compartir también en las noches. Vamos a ver si ahora lo puedo enderezar. Y entonces. Por aquí. Y entonces una guitarra por aquí para que canten y todas esas cosas. Pues que tenemos que entretenernos. Porque estamos aquí y nos vemos ensorrandos. Tenemos que buscar qué hacer. Conocer el campo. Todo este bosque. Pero también tenemos que pues compartir. Te fuiste a cocinar acá Marisa. Cuando ya tienes uno para que no tengan que salir de su área. Los osos. No te acerques. Osos. No, por favor. Porque si te acercas te ponen tensas. Bueno, pues yo me despido. Ya los traje. Así que como ya están bien. Se acaba de poner tensa. Lo que no quería. Por aquí lo vemos. Gritar palabras prohibidas. Porque está él o ella. No sé quién es. Este al lado. Y odian a los osos. Oso fastidioso. Así que. Pues me despido con este oso fastidioso. Y haciendo un resumen. Estuvimos por aquí. Miren como ya lo miro. Estuvimos. Este. Haciendo una fiesta para los chicos. Este. Donde hubo un juego terrible. Marisa quería impresionar a Miguel Ángel. Y no sucedió. Pero. Vamos a ver. Si aquí sí. Lo impresiona en acampada. Se fueron de vacaciones unos días. Y les cuento. Que pues por aquí. Esta chica. Emily. En su trabajo. Le fue estupendamente bien. O sea. Fue espectacular. Así que vamos bien. Con ella. Ella es egocéntrica. Y como le va bien. Ahora sí que quiso aportar. El orgullo de Emily. Pero vamos a ver. Si Emily. Este. Miren ahí. Está disfrutando. Ah. También no les dije. Que puse por aquí. Unas camaritas. Para tomar fotos. Y eso. Bueno. Vamos a ver entonces. Cómo nos va con el orgullo. De Emily. Y yo me despido. Porque ya. Realmente me pasé. Del tiempo. Así que suscríbete a mi canal. Para que disfrutes. De estos chicos acampando. Y conocer sus historias. Así que nos vemos en una próxima. Adiós. Adiós. Gracias.